Los que tienen y nunca se olvidan y a otros les faltan Los que nunca usaron la fuerza sino la razón Los que dan una mano y ayudan a los que han caído Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, 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 aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, 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 aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que ponen en todas las cosas amor y justicia Los que nunca sembraron el odio y tampoco el dolor Los que dan y no piensan jamás en su recompensa Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, 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 aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que son generosos y dan de su pan un pedazo Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor Los que están liberados de todas sus ambiciones Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, 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 aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que tienen y nunca se olvidan y a otros les faltan Los que nunca usaron la fuerza sino la razón Los que dan una mano y ayudan a los que han caído Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que ponen en todas las cosas amor y justicia Aleluya, aleluya, aleluya Los que nunca sembraron el odio y tampoco el dolor Los que dan y no piensan jamás en su recompensa Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que son generosos y dan de su pan un pedazo Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor Los que están liberados de todas sus ambiciones Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que son generosos y dan de su pan un pedazo Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor Los que están liberados de todas sus ambiciones Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gracias.